Adiós chico de mi barrio Pregúntale a mi canción ¿En qué lugar de las calles? ¿Qué es hoy se escondió? Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos y descansa ya Aprisiona mi cintura Que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La 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 Chico de mi barrio Flores en el pelo y los pies descalzos Chico de mi barrio Con la cara sucia y el cabello largo Cuéntame que al fin vamos a jugar A la libertad de poder amar En algún rincón de mi casa estoy esperándote Si pasas por mi vereda Si juegas con mi follera así Regálame tu sonrisa Siembra a mi vientre estrellas Si vienes hacia mi puerta Duerme entre mis brazos y descansalas Aprisiona mi cintura Que por las terrazas vamos a escapar Vamos a bailar La 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 Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo, oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder andar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote, chico de mi barrio, flores en el pelo y los pies descalzos. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo, oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder andar. En algún rincón de mi casa estoy esperándote. Gracias por ver el video.